Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de Ronald Koeman y del Fútbol Club Barcelona. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Como siempre os decimos, os podéis suscribir y yo de vosotros le daría la campanita porque estamos haciendo infinidad de vídeos hablando de la Champions, de la Europa League, de noticias como esta de que Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Verdad, Bárbara, que es Jadán? Verdad, verdad, Diego Campoy, nuevo entrenador del Barça. Sí, señor. Pues nada, nos hemos levantado con esta noticia y hemos decidido hacer un vídeo aprovechando la llegada de Koeman al Fútbol Club Barcelona, repasando todo lo que ha ocurrido en el Fútbol Club Barcelona desde esa derrota por 2-8 contra el Bayern de Muniz que han sido bastantes cosas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Así que empezamos cuando quieras. Muy bien, pues empezamos ya recordando que ese 2-8 contra el Fútbol Club Barcelona fue el viernes 14 de agosto. Muy importante el tema de las fechas porque vamos a seguir la historia como si fuera el cuento de Caperucita Roja. Y nada más terminar ese partido, Girard Piqué dijo que, bueno, si se tenía que llegar sangre nueva y había que irse, él era el primero en ofrecerse, que el club debía hacer cambios. Bartomeu, actual presidente del Fútbol Club Barcelona, anunció que habría una junta extraordinaria el lunes 17 de agosto. Y Bárbara, el 16 de agosto a las 11 y 22 de la noche, después de una reunión con Erika Vidal y con Ramón Planes, que son los responsables de la dirección deportiva, Bartomeu anunció en COPE que Setién estaba fuera. Dijo, Setién está fuera, se hizo oficial días después, pero ya, pues, anunció lo obvio. Y claro, el lunes es la junta extraordinaria donde ocurrieron cositas, ¿no? O sea, de hecho, las declaraciones que has dicho de Bartomeu, después de ese 2-8, ya dijo que había decisiones que ya estaban tomadas de antes de la Champions y que había decisiones que tomarían en la reunión, en la junta extraordinaria. Y bueno, la primera fue Setién, que yo creo que todo el mundo ya nos imaginábamos, ¿no? Que al final Setién sería el mayor damnificado de todo esto y que acabaría fuera después de ese, digamos, ridículo histórico. Y bueno, como comentabas, ese lunes hubo junta extraordinaria y salieron varias conclusiones que yo tengo todas apuntadas aquí en mi libretita, bastante jugosas. La primera, obviamente, se anunció que Setién estaba fuera, eso ya se sabía, y se anunció que Koeman iba a ser el nuevo entrenador del Barça. Obviamente se anunció la salida de Avidal, Avidal también está fuera, ahora habrá que esperar a ver qué pasa con Ramón Planes, que todavía no se ha dicho nada, pero Avidal está fuera y, lo más importante, la gente estaba esperando para ver si Bartomeu dimitía o no, porque claro, al final, esto ya viene de largo, esta situación directiva de vestuario ya viene de temporadas atrás y todo el mundo pensaba que tras este batacazo, pues ya dimitiría, pero no. El presidente dijo que dimitir sería lo fácil, que sería una irresponsabilidad si dimitiese en plena pandemia y que anunciaba elecciones a partir del 15 de marzo. O sea, que estará otra temporada más, lo que esperábamos, que habrá elecciones el año que viene. Sí, y yo se lo veía a Dani Senabre, que es un periodista que, vamos, todos los que queráis saber lo que está ocurriendo en el FC Barcelona, os dejamos su cuenta de Twitter abajo en la cajita de descripción y su canal de YouTube porque es súper top. Y escuchaba que él decía que, claro, a Bartomeu le interesa ahora mismo que baje el soufflé, porque muy complicado tiene que estar el tema para que en marzo de 2021 esté peor que ahora. O sea, es muy difícil, además, claro, no tienes a gente en el estadio que te vaya a sacar pancartas, que te vaya a pitar, con lo cual, pues, al final es lo que le interesa. Y en esa junta bárbara también pasó algo interesante, creo recordar, y es que se anunciaron intocables que no iban a salir de la plantilla y también dijo Bartomeu que igual algún peso pesado se iba, ¿no? Sí, o sea, de hecho, dio los nombres, dijo que Messi, Ter Stegen, Ansu Fati, Lenglet, Semedo, Dembélé y Griezmann son intocables, son los jugadores que no van a salir de la plantilla. No sé a ti, pero a mí lo de Semedo me sorprende porque con todos estos rumores, con este último partido, yo pensaba que era uno de los que iban a salir, pero bueno, el presidente dijo que no, que estos eran los intocables. Como bien dices, dijo que había pesos pesados, bueno, no dijo pesos pesados, dijo grandes jugadores que habían estado ganando durante muchos años, muchos títulos, pero que era hora de despedirles con honores. O sea, que ahí suena a que pesos pesados, como bien has dicho, pues no sabemos, pero quizá Luis Suárez, Piqué, Busquets, estos nombres no los dijo en los intocables, entonces suena un poco que quizá puede ir por ahí los tiros. Suena a película, ¿eh? Los intocables, de hecho hay una película que se llama Intocable, pero sí, sí, salieron rumores de que Luis Suárez se podía ir al Ajax, luego comentaremos también cositas que dijo Koeman en años anteriores. Y claro, el lunes 17 de agosto, después de esa junta, se hace oficial la destitución de Quique Setién. Y me quedo con una frase bárbara del comunicado en el que el FC Barcelona decía esta es la primera decisión en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo. O sea, que básicamente se va a sacar la metralleta Bartomeu y va a empezar a disparar a todo el mundo. Y dicho esto, Ter Stegen ese mismo día anuncia que se va a operar de su rodilla derecha y que va a estar dos meses y medio de baja. Ojito a esto porque también es importante. Y el martes 18 de agosto amanece un nuevo día en Barcelona y se anuncia que el FC Barcelona rescinde el contrato de Erika Vidal, que por cierto es el cuarto director deportivo que sale del club con Bartomeu a los mandos. Se dice pronto, hay que recordar también, Bárbara, que Erika Vidal en su día tuvo sus rifirrafes con Leo Messi. Y hoy, es decir, el 19 de agosto, se hace oficial la llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona. Firma por dos temporadas. Pero claro, también te digo, el año que viene hay elecciones, con lo cual si sale un nuevo presidente pues igual cambian las tornas. Pero no sé cómo ves tú la llegada de Koeman al Barça. Bueno, es que hay muchas cosas. Has hablado de muchas cosas. Y lo primero, sí que es verdad que quería recalcar que, bueno, todos los fans del Barça lo sabrán, pero ya esto, esta relación Messi-Avidal ya estaba quemada desde hace tiempo. Hace prácticamente un año, Avidal dio una entrevista al medio de comunicación Sport hablando de la salida de Valverde y dijo que algunos jugadores querían que se fuese. Entonces, Messi, que no es nada de esto, pero Messi puso un comunicado en su Instagram, que yo creo que nos sorprendía a todos, diciendo que, pues que diesen hombres, ¿no? Porque al final manchaba a todos los jugadores cuando no era así. Entonces, ahí ya se vio un poco que Messi y Avidal estaban un poco en guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final otro de los damnificados junto a Setién iba a ser Avidal. Yo creo que también estaba un poco claro y así se anunció. Y en cuanto a Koeman, pues bueno, es curioso porque, como has comentado antes, en 2019 dio una entrevista a TV3 hablando de qué le pasaba al Barça y cuál sería la solución de este Barça. Y bueno, él dijo que había muchos jugadores que eran mayores de 30 años y de hecho dijo Piqué, Sergi Busquets y Luis Suárez. Y que dijo que el Barça sí, tenía un portero, tenía Messi y que había que recuperar a ese mejor Messi, pero que no tenía central, no tenía medio campista y no tenía delantero. Entonces, no sé ahora qué decisión tomará. Lo que sí que sabemos es que han hablado con el padre de Messi y le han dicho que el pilar fundamental de este equipo tiene que ser Messi. Eso está claro. Y luego, pues veremos a ver qué pasa con esos pesos pesados. Recalcar también que Jordi Alba tiene contrato hasta 2024, porque también sonaba que podría salir, pero es que tiene contrato hasta 2024. Quedan cuatro años. O sea, que a ver qué pasa, a ver qué hace Koeman. Pero en principio suena que Luis Suárez, Piqué y Busquets están ahí un poco en la cuerda floja. Sí, a ver, yo creo dos cosas. Lo primero, para que Koeman deje su proyecto con la selección de Países Bajos que estaba a un nivel muy bueno, que iba a jugar Eurocopa el año que viene, Mundial... Para que haya dejado eso, yo creo que el Barça le ha tenido que prometer muchísima libertad. O sea, yo creo que él va a tener libertad para decir tú te quedas, tú te vas, tú te quedas, tú te vas. Y lo segundo, él viene de ese proyecto de Países Bajos donde también ha tenido que hacer una reconstrucción importante, Bárbara, porque recordemos que él firma por Países Bajos en, lo tengo aquí apuntado, febrero de 2018, después de que la selección no se clasifique para la Eurocopa de Francia, no se clasifique para el Mundial de Rusia y sobre todo después de que Robben se vaya, Van Persie se vaya, Schneider se vaya... Con lo cual llega a un proyecto en Países Bajos con el equipo todavía por hacer y es un poquito similar a lo que va a ocurrir en el FC Barcelona. Sí que hemos de decir que, bueno, ya lo he comentado, que Bartomeu dijo que no iba a dimitir porque sería una irresponsabilidad y es que es verdad que en principio quedan cinco semanas para que empiece la Liga, esta nueva temporada, entonces vamos a ver qué pasa también con el tema del COVID, si se empieza o no se empieza, pero claro, es que quedan cinco semanas. También quizás sería un poco suicidio empezar de cero a prácticamente un mes de la nueva Liga. Claro, y ya para cerrar, mencionar que salieron informaciones de que Leo Messi quería dejar el FC Barcelona ya, que no le atraía el proyecto deportivo y yo creo que en vistas a esto, pues por eso Bartomeu ha tomado la decisión de rescindir el contrato de Erika Vidal y, bueno, como para facilitarle un poquito las cosas, traerá a un entrenador que le tenga a él como eje principal del proyecto. Así que nada, pase lo que pase, en los próximos días lo contaremos aquí en Charlas de Fútbol y yo voy a despedir a mi periodista zurda favorita de Charlas de Fútbol, ha sido un placer tenerte aquí, Bárbara. Muchas gracias, yo también despido a mi periodista zurdo favorito de Charlas, que eres tú. Hay que decir que somos los dos únicos zurdos, por eso hacemos esa broma. Y a vosotros también os despido, recordándoos que le podéis dar a like si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir y, como digo, siempre dadle a la campanita porque estamos subiendo muchos vídeos. Nos vemos esta noche en el directo del Bayern de Múnich, Olympique de Lyon. No os lo perdáis. Chao. Chau. 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 Chau.